Acerca de este durísimo señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la OEA, señala organismo pelele a la OEA, una OEA en donde ayer estuvieron Álvarez y Casa, Quenia López Rabadán, denunciando hasta narcoelecciones en México, en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no define oficialmente si va o no va a la cumbre de las Américas, mi querido Julián Atilán. Les dijo peleles, les dijo lacayos a los de la OEA, principalmente sabemos que Almagro, y es que tiene toda la razón Vicente Almagro, alguien que, podemos decirlo con todas sus letras, un golpista, alguien que promovió el golpe en contra de Evo Morales, Evo Morales estuvo a punto de morir, si no es que el gobierno mexicano hace todo este despliegue y saca básicamente en un momento crítico a Evo Morales, lo saca del país y lo trae a México. Entonces, pues no es alguien que se respete Almagro, la OEA no sirve para nada, la OEA es un organismo de la potencia estadounidense, por eso le dice el presidente que son unos peleles, no ayuda absolutamente nada, al contrario, se mete en la vida interna de los países, se mete en la democracia, los estamos viendo en todos lados, ya están también en Colombia, hay elecciones el próximo domingo y aparentemente están tratando de instaurar un fraude en contra del candidato de izquierda Petro, que es el que lleva la delantera. Mira, entonces muy bien las declaraciones de México y mira, yo en esta situación de la cumbre veo que al final el resultado va a dejar bien parado a México, cualquiera que sea, y eso es otro de los buenos movimientos, digámoslo así, estratégicos de López Obrador. Por un lado, porque si invitan a todos, aunque ya se ha señalado por ahí que a Nicaragua y a Venezuela no se les va a invitar, vamos a ver ya cuando esté bien formalizado, como dice el presidente, pero si invita a todos, gana López Obrador, porque justo esa es la petición. Y si no invita a todos, pues López Obrador no va a ir y se va a ver como un presidente digno, y no solo eso, como alguien que puso la discusión sobre la mesa, porque si López Obrador no hubiera salido a decir, a ver, a ver, qué está pasando aquí, como que es la cumbre de las Américas, y no se quiere invitar a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces hubiera pasado como si nada. Esta exclusión en contra de estos países, Estados Unidos, la cumbre de las Américas, la OEA, no son absolutamente nada, ningún ente jurídico, ningún ente con la suficiente legitimidad para decir quién sí y quién no entra. Y ya lo habíamos dicho, es la primera vez que vemos un desaire de esta magnitud en este evento, en contra de estos países, y además no se entiende el doble mensaje de Estados Unidos. Por un lado, no quiere invitar a Venezuela, porque según ellos es un país en donde hay una dictadura, y por otro lado, cuando se meten en un problemón con Rusia, en el caso de la guerra que está en este momento, ahí si vas y le pides petróleo a Venezuela, a un país que tú consideras como una dictadura, a ver, tejemos la hipocresía, pero remataría con esto, Vicente, muy digna la posición de México, y sobre todo, muy bien, que México esté impulsando, por un lado, la CELAC, que ya hemos visto, y por otro lado, que haga estos señalamientos en contra de Almagro, que, te lo digo, ha impulsado los golpes de Estado como si estuviéramos en los 70. Entonces, pues muy bien, muy bien lo que está sucediendo, y te digo, de cualquier forma, cualquier resultado, López Obrador va a quedar bien, va a salir bien parado. A ver, querido Julián, ¿tienes que correr o te quedas un rato con nosotros? Mira, ya me tengo que salir, una disculpa, tengo que atender una llamada, pues te mando un abrazo, Vicente. Jaime, qué gusto coincidir nuevamente, a Cecilia en producción, como siempre, Vicente, ya sabes que para mí es un honor estar aquí en este espacio. ¿Dónde te siguen? En redes sociales, querido Julián. Arroba Julián Atilano en Twitter, ahí me pueden seguir, y todos los jueves, señal Tlatelolco a las 9 de la noche con mi compañera Marcela Román. Ahí estamos también impulsando, ayudando en esta formación de medios alternativos que son bien necesarios en este momento en México, porque mira, ya vimos en cuántos medios salieron, salió la noticia, los audios de Alito Moreno, en cuántos medios grandotes, corporativos, chayoteros, en ninguno, Vicente. Ya lo dijiste todo, mi querido Julián Atilano. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos. Y mi querido Jaime, pues creo que hemos... Hemos...